Tú, mi Señor, bendices de alimento. Haz que estas tierras te pescan. Haz la vida de nosotros, Señor, que somos como son tus sirvientes y vasallos. Dejándote a tu hogar, nuestros hijos de tu amor. Haz a estas tierras y a este dominio. Haz tu hogar y traes vos. Guíralos a su reino. Nosotros somos tus enviados. Y tu luz, tu fuese en la tierra. ¡No! 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 ¡Perdónanos! ¡Gracias!